En las presentaciones correspondientes, como... Sí, sí. Amerita un momento como este. Está con nosotros un amigo, un tipo con una historia realmente más que interesante, política, mediática, y seguramente va a ser del interés de todos poder escucharlo, porque hoy se ha transformado en una referencia ineludible frente a la realidad que estamos viviendo. Es demasiado protocolar lo que acabo de hacer, pero de cualquier manera está con nosotros Santiago Culio. Santiago, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Un placer estar acá. Ya había dado mi palabra y como siempre la cumplimos, acá estamos. Sí. Bueno, ¿cómo has vivido estas primeras horas aquí en San Luis? Vos que sos un tipo que conoce muy bien San Luis, viviste en San Luis, así que, bueno, hay muchas cosas que no te resultan sorpresivas porque las conocés de adentro, ¿sí? Y además hemos hecho y has hecho un montón de campañas donde hemos coincidido, ¿sí? Mirá, las primeras horas hay dos fotos que tomo como referencia. El impacto de ver una barriada humilde a la entrada de Villa Mercedes que nunca existió en San Luis como prototipo social, que muestra un tiempo distinto y las consecuencias de la debacle económica nacional que se han trasladado a la tierra de los puntanos y que uno tenía la esperanza de que no pasara. Y la otra es haberme podido dar el gusto de rodearme de jóvenes que es lo que en estos momentos más duros que atraviesa la patria genera la esperanza y la expectativa de la Argentina de los días más soleados. Si hay algo que está claro es que esas barriadas del fracaso, eso es un fracaso social, político, económico, financiero, cultural, religioso, es un fracaso, no se van a levantar con los que nos trajeron hacia el fracaso. Entonces, encontrar jóvenes con capacidad, con vocación, con compromiso y gestión, hace que uno diga, bueno, lo que tenemos que hacer es construir el puente y después esto va a arrancar. Entonces, yo soy muy optimista del futuro de la Argentina en un contexto global muy complejo y en el peor instante histórico desde la planteada independencia que nunca fue. Este es el más duro de los momentos que hemos atravesado porque estamos en quiebra absoluta y total. La Argentina está en default, en un default irrecuperable desde el punto de vista del capitalismo occidental anglófilo. Esta quiebra no se levanta en términos de las reglas que impone el capitalismo. Esta quiebra es absoluta y ellos plantean la división y partición del territorio nacional y sus recursos para cobrarse. O sea, el fin de su estrategia, que lleva décadas, desde el 24 de marzo del 76, se propusieron desintegrar la Argentina y hoy están en el episodio final, con lo cual depende de nosotros, de nuestra capacidad de resistir, insistir y persistir, evitar el triste final que ellos han planificado con éxito hasta acá. Han logrado distorsionar los valores de la sociedad argentina, han logrado tener la sumisión intelectual de una clase, clase con profundo desprecio, clase política, que se ha adaptado a las miserias de la expoliación y la transferencia de la renta en función de sus propios privilegios y su baja calaña moral. Así que la mejor noticia es llegar a un lugar como Mercedes y ver jóvenes que no están contaminados con responsabilidad institucional, con vocación y resultados. Entonces uno dice, bueno, lo que falta por delante es que todas esas capacidades y bondades se transformen en un programa político. O sea, que todo eso encuentre la raíz. Cuando uno siembra, lo primero que crece no es la copa del árbol, sino las raíces. Y obviamente no se ven. Entonces parece que no estaría pasando nada. O sea, la gente pasa y dice, acá no hay nada. La realidad es que estamos, hemos sembrado y estamos regando todos los días el peronismo del siglo XXI, el que tiene que venir a solucionar esta debacle de la cual ha sido también ampliamente responsable, con lo cual el desafío de los tiempos, el imperativo de la hora, lo que marca la contradicción fundamental es pasado o futuro. Claro. Digo, mi ley de alguna manera ha acelerado un proceso, ¿no? Digo, el peronismo, después hablamos de mi ley, por supuesto, digo. Creo que nadie lo conoce mejor que vos. Y es el presidente. Pero digo, el peronismo... El peronismo, ¿eh? El peronismo, tuyo. Yo tengo acefalía en este momento. Digo, el peronismo tiene un desafío por delante, ¿sí? Ahora, un desafío que lo tienen que encarar aquellos, desde los roles que hay que ocupar, bueno, estos jóvenes de los cuales están hablando, y nuestro rol, ¿cuál sería? Mira, la tarea que nos toca es pavimentar el camino para que esos jóvenes tengan la accesibilidad del puente generacional para constituir un proyecto de poder, y alentar también a los nuevos, porque los nuevos puede uno separarlos de la definición de joven. Bueno, nuevo es todo aquel que no ha participado, que no se ha involucrado. Lo nuevo no tiene una cuestión generacional. Sí. Los jóvenes, sí. Entonces, nosotros necesitamos jóvenes y nuevos. Los que ya hemos hecho nuestro tránsito, y hemos constituido los logros y las derrotas, hemos constituido las victorias y las derrotas. Entonces, estamos en la etapa de notificar la jubilación a toda una camada que se resiste a entender que, para ponerlo en términos futboleros, hay un momento en que te llega el retiro. Bueno, entonces, obviamente, nadie se imagina al Loco Gatti jugando en Boca hoy. Sí, claro. Y fue una estrella y es una institución del club. Nadie se imagina al Beto Alonso, que está gordo y con meñóquis ahora todos los días, jugando en River. Entonces, vos podés poner a los exponentes de un tiempo, aún si fue un tiempo de gloria, en el museo que le corresponde al club, pero no en la cancha. Entonces, nosotros tenemos que, para saciar la ansiedad de jugadores que están retirados, armarles el museo, para que entiendan que tenemos gratitud con lo que hayan hecho bien, que tenemos capacidad autocrítica para todo lo que hicieron mal, pero que la cancha no sale nunca más. Santiago, pero además de pasarlo al museo, ¿se le puede pedir al Loco Gatti que le diga a un arquero que está iniciando sus primeros pasos en el fútbol, che, te estás tirando mal, tenés que salir de tal manera, o eso puede llegar a contaminar lo nuevo? No, el consejo siempre es bienvenido de la experiencia, pero yo admiré mucho a un tipo, a dos grandes deportistas argentinos. Uno, Guillermo Vilas, y el otro, Carlos Alberto Reutemann. Cuando la Fórmula 1 volvió circunstancialmente a la Argentina en los 90, le ofrecieron a Reutemann dar una vuelta en un Fórmula 1. Se subió, dio una vuelta muy prudente, porque siempre lo fue Reutemann a la hora de ser piloto de Fórmula 1, y cuando se bajó dijo, yo no puedo manejar esto. Porque si bien había sido piloto de Fórmula 1, subcampeón del mundo, de Fórmula 1, y había ganado tantísimas carreras y podios, ser piloto de Fórmula 1 no es una aspirina, no es un genérico. Fangio fue cinco veces campeón del mundo, con autos con carburador, después llegó Reutemann a correr con inyección, y los que se planteaban en aquel entonces, cuando Reutemann dio esa vueltita, ya eran autos tan distintos a los que había corrido Reutemann en la década del 80, que él no podía darle un consejo al piloto desde el punto de vista técnico de la máquina, porque eran máquinas totalmente distintas que él no entendía. Claro. Entonces, tal vez Reutemann podía darle consejos de cómo enderezar una curva, podía darle un consejo en cuanto a la prudencia de los timing de una carrera en términos de la cantidad de vueltas, de las entradas a boxes, de lo que tenía que ver con lo que no cambia. Hay cosas que no cambian. Pero en cuanto a sugerirle o darle consejos sobre el vínculo entre el hombre y la máquina, era imposible porque la máquina había cambiado... Termina siendo un consejo anacrónico, digamos. Imposible de dar ese consejo. Es más, las medidas de seguridad entre los autos que habían sacado campeón a Fangio, los que habían llevado a Reutemann a ser subcampeón del mundo, y las nuevas máquinas, estoy hablando de la década del 90. Aquellos que corrieron los 90 con los de hoy, tampoco pueden darle consejo a los de hoy. Entonces, el museo está constituido por los logros y los fracasos de generaciones que tienen que ver con el tiempo en que desarrollaron su actividad. Si vos me decís, puede venir alguien que gestionó, que fue gobernador, presidente, senador, diputado, intendente, concejal, y decirle a los muchachos jóvenes consejos que tienen que ver con su experiencia de administración. Sí, seguramente hay algunas cosas que no varían y que pueden ser transmitidas. Pero claramente, hoy yo tengo cuatro hijos, la más pequeña tiene tres. Cuando van pasando las generaciones, lo ves reflejado en tus hijos, yo tengo un hijo de 30 y una de 13 en la otra punta y en el medio de 26 y de 13 años. Cada uno de ellos tiene un mundo distinto. Y en algún momento se dio vuelta, en estos últimos 30 años, y los chicos empezaron a enseñarle a los padres. Porque el mundo digital no era conocido para nosotros, y ellos son nativos digitales, con lo cual yo como padre les puedo enseñar un montón de cosas a mis hijos, sobre valores, sobre esfuerzos, sobre resultados buenos y malos que me han tocado transitar en la vida. Pero yo no puedo enseñarles su relación con el mundo digital. Entonces, un intendente hoy, un gobernador hoy, un presidente hoy, un legislador hoy, está frente a su tablet, con su teléfono, con información online, que a nosotros nos costaba horas de fotocopias. Yo recuerdo, yo trabajé en el Congreso mucho tiempo, teníamos sala de fotocopiadoras. Sí, claro. Porque cada diputado necesitaba que le hagas la fotocopia de las cosas para poder leerlas, se tardaba horas, tenía que pasar al otro día, se trababa la fotocopiadora, tenemos una sola porque no vino el del service, entonces te ibas al kiosco, bueno, así funcionaba. Bueno, la sala de fotocopiadoras en el Congreso de la Nación, era un piso entero. Y además era, es decir, un lugar... La NASA. Sí, sí, era la NASA. Bueno, entonces, evidentemente, yo no puedo hoy plantearle, desde el punto de vista de la administración digital, que hoy obliga a los funcionarios a estar conectados online, cómo plantearse un modelo de administración, donde antes había 200 personas y ahora hay 4, ni cómo planificar la idea del concepto que le imponen de abajo para arriba los que van a consumir los servicios políticos, porque acá hay que acordarse que los funcionarios son servidores públicos, porque parece que son una clase, una claque, y son todo lo contrario. Entonces, deben trabajar a demanda del público que los empodera. Y como la demanda del público que los empodera es cada vez más vertiginosa en sus necesidades, los tiempos que nosotros manejábamos son totalmente distintos. Nuestros tiempos eran totalmente distintos. Para poder sostener una charla, todos tenían que haber accedido a la información y la información era analógica, eran fotocopias. Hoy, un intendente con su gabinete traslada online una información y se debate por Zoom en el instante o por videollamada, con lo cual nosotros podemos decirles y acertadamente trasladarles experiencias que tienen que ver con cuestiones de valores y de fondo. Pero seguramente un intendente joven como tienen ustedes acá nos puede enseñar a nosotros cómo modernizó su gestión o cómo gestiona en tiempos digitales, cosa que nosotros no hicimos. Y por el otro lado, aunque lo puedas hacer, porque mañana viene y me dicen en junio, venís, sentate vos acá, yo voy a necesitar jóvenes que me ayuden porque mi tiempo, desde el punto de vista de la gestión, son tiempos distintos. Son tiempos absolutamente distintos. En términos de fútbol, que, digamos, así arrancamos y así la gente nos entiende que en esta ola de Copa América, Gatti no podría darle un consejo al arquero de la selección como el digo, porque la velocidad del juego con la que jugaba Gatti no tiene absolutamente nada que ver con la velocidad del juego con la que se juega hoy la Copa América o el Mundial o los clubes. Hoy Huracán es la naranja mecánica del 54 de Holanda. O sea, Kraft en el 74 era un ejemplo único y Holanda había revolucionado el fútbol. Hoy Huracán juega como la naranja mecánica, el problema es que hay tal paridad allá en el sistema de juego que destacás con los diferentes. Pero Gatti no resistiría un pelotazo al arco hoy porque su manera de ver el fútbol era la lentitud con la que se jugaba en ese momento. Entonces, Gatti es una institución, está en el Museo de Boca, es un ídolo con el cual nos sacamos fotos todos los hinchas de Boca. Pero, ¿qué le puede decir Gatti al arquero de Boca hoy o al dibujo en la selección? Muy poco. ¿Le puede contar sus anécdotas? ¿Le puede dar algún consejo que tiene que ver con...? Anímico, tal vez, digamos. El entrenamiento, una derrota. ¿Cómo superar situaciones más, digamos, psicosomáticas? Pero la realidad es que parándose en el arco, abajo de los mismos tres palos, hace 40 años atrás como Gatti, a hoy, Gatti no le puede dar ningún consejo al dibujero. Guillermo, me parece que este tema lo debemos retomar, pero la gente debe estar esperando, nosotros te preguntemos por la realidad de hoy, la realidad nacional. Estamos quebrados. Por mi ley, por... Es el liquidador de la quiebra. Sí, ¿no? Sí. Ese, a ver, cualquier abogado que nos pueda estar escuchando lo entiende. La Argentina quebró, estos muchachos habían prometido un concurso preventivo, que ellos venían a concursar la Argentina para sacarla adelante, y finalmente, no era una administración para concursar la Argentina, sino que era el liquidador de la quiebra. Entonces, vinieron a liquidar la Argentina, a partirla, a dividirla, a liquidarla, territorialmente y en sus recursos naturales, y son, obviamente, eso, agentes liquidadores. Por eso, en estos seis meses, el profundo daño a la patria, el intento de su balkanización, destrucción, desde el punto de vista de lo que constituye el Estado como órgano y núcleo colectivo de la sociedad de los argentinos, con vemencia y con odio. Odian la Argentina, odian sus valores. Y eso nos va a llevar a una situación de profunda gravedad, inminente, en términos de lo que puede ser el desengaño de un sector social que decidió castigar con su voto, que utilizó el voto como un martillo, y hoy la sociedad tiene que entender que con ese martillo rompió su propio auto. Entonces, la sociedad va a tener que entender que ese martillazo que pegaron, lleno de bronca y de odio en la elección que empoderó estos personajes satánicos y siniestros, hoy se le vuelve en contra. Hoy están cada argentino en su casa siendo víctima del saqueo de su patrimonio. Entramos en la etapa de confiscación del patrimonio. Lo primero que hice este gobierno, yo lo anuncié en enero, era que venían por tus dólares, que venían a liquidar tus ahorros y tus reservas. No me equivoqué en nada. Y después han entrado en la etapa de embargo de tus bienes porque obviamente quien nos está escuchando no puede pagar la tarjeta en término, no la puede pagar completa, paga el mínimo, se le suman intereses, no puede pagar la luz, no puede pagar el gas, no puede pagar el celular, no puede pagar el ABL, no puede pagar si tiene expensas las expensas de su edificio, el country, todo eso se constituye en deuda y la deuda termina siendo una forma de confiscar tu patrimonio. Y después vendrá la etapa de la liquidación de tu patrimonio, lo cual va a llevar a la Argentina a ser rematada a precio vil porque el patrimonio de los argentinos no va a ser adquirido por otros argentinos. La Argentina va a entrar en una etapa de internacionalización cuando te digan que hay un lindo departamento en Mercedes que te cuesta 15 mil dólares, te lo va a comprar algún brasilero, algún uruguayo, algún español, entonces vas a tener la internacionalización del capital. Pero, obviamente, vos hoy en Venezuela, Venezuela está saliendo de su crisis, gracias a Dios, pero te podés comprar un hermoso departamento en un condominio amplio en la isla Margarita, un paraíso del mundo por 20 mil dólares. Entonces, vas hoy y escriturás un departamento en la isla Margarita con 20 mil dólares. Bueno, la Argentina va a entrar en ese proceso de extranjerización de su patrimonio y, obviamente, esto apunta a la destrucción criminal, al genocidio de la clase media. Vienen a destruir el motor económico de la Argentina, que es su clase media, vienen a destruir y a pagar. Como decís, vienen, ¿a quién te referís? Además de Milley. No, no, pero Milley es un zángano, literalmente. Es el zángano que anda atrás del caballo. Es un zángano. Acá hay un modelo de expoliación y de odio de la patria que tiene que ver con el principio occidental capitalista de los ajón, que odia a la Argentina porque siempre fue el modelo de resistencia social donde el ascenso social de clase fue una realidad donde un país con recursos industrialización, ciencia y tecnología aplicada, siempre fue un desafío para ese modelo que nos odia. Odian a la Argentina, odian a Perón, odian a Rosas, odian a San Martín, odian a Irigoyen, odian a LEM, odian a Frondizi, nos odian. Sí. Y bueno, han intentado con el manejo de la analogía comunicacional, por eso es tan importante una trinchera como esta que han cavado ustedes acá en San Luis de Mercedes, que es la independencia de los medios para poder hablar, decir y llegar a la gente con la libertad necesaria para destruir ese modelo comunicacional que ha formateado generaciones enteras en el fracaso, que le ha enseñado a los argentinos a hablar mal de su patria, que les ha enseñado a los argentinos a desvalorizar todos nuestros logros, a no estudiar historia, a cambiar la historia por la memoria. Todo eso ha generado valga la redundancia generaciones profundamente ignorantes, profundamente ignorantes, que trabajan sobre las sensaciones y las sensaciones son equívocas y por lo general si vos no tenés un conocimiento podés cometer de errores gravísimos. La Argentina es un lugar donde gente con aire acondicionado se puso una campera térmica porque tenía frío y cuando salió hacia 40 grados. Entonces, esa falta de concepto de la realidad, de principio histórico, de desconocimiento, hace que un pueblo por la sensación térmica, circunstancial, táctica, de una realidad pasajera, tome la decisión de que hace frío o hace calor sin tener el conocimiento de lo que está pasando afuera. Y a la Argentina le generaron un microclima térmico y ese microclima térmico lo llevó a votar a mi ley. Entonces, estábamos en una circunstancia a fines del año pasado en plena campaña donde Sergio Massa casi es presidente y por dos puntos y medio no lo logró con la traición de muchos que trabajaron para que se pierdan. Sí. La realidad es que la sensación social era una sensación térmica. Esa sensación térmica era que todo lo que se había hecho estaba mal, que la corrupción era generalizada y que la solución era una opción antiperonista. Una definición triste que desde el 17 de octubre del 45 nos acompaña. La construcción de utilizar a Perón como factor de aglutinamiento en contra del campo nacional. Y finalmente convencieron a la sociedad argentina de que hacía frío, que había que abrigarse. La gente se puso bufanda, guantes, polaina, sobre todo. Fue a votar y cuando salieron hoy a la calle, hoy, cuando chocan con la realidad, afuera hacía 45 grados de calor, estabas en el Sahara, en el medio del desierto y vos estabas con guantes, bufanda. Bueno, hoy la sociedad se da cuenta que le mintieron, la sociedad ya percibe claramente que esto está terminado. ¿Puedo decir que lo percibe? Que ya... Lo percibe porque cuando le llega la factura de luz no la puede pagar. Ah, claro. Así que lo percibe. La percepción no es convicción. La gente lo percibe pero todavía no está convencida. O sea, tiene la sensación pero todavía no acepta porque es muy difícil aceptar que uno se equivocó. Claro, si vos te compras esa campera y te gastaste 100 lucos en esa campera y creíste que era lo mejor, lo último que había y después te empiezan a decir che, pero es fea esa campera. Vos le decís también che, es fea esa campera. Vos también. Bueno, va a tardar un tiempo porque vos querés defender tu decisión, digamos, y bancar tu decisión. O sea, no lo asimilás de golpe. Por lo general hay mucha gente que vive sin trabajar que son los psicólogos que viven de los problemas ajenos. Entonces, mientras... ¿Nos peleamos con los psicólogos? No, no, no hay problema. ¿Eso se llama cosechando amigos? No, no hay problema. El colegio de psicólogos que venía mañana se cayó la... La mejor con los psicólogos porque se esfuerzan por tratar de ayudar pero la realidad es que el que llega con un problema a charlarlo con otro puede ir al psicólogo, puede ir a una sinagoga, a la iglesia católica, evangelista, puede hacerse budista, puede... El origen es el conflicto, el conflicto personal. Y a partir del conflicto personal cada uno busca la solución que quiere y que puede si es que la encuentra. El que votó esto está en conflicto. Claro. Tiene un conflicto. Claro. Y el conflicto tiene derivaciones de todo tipo. Puede transformarse en algo violento, puede transformarse en algo depresivo, puede transformarse en algo analítico, puede transformarse en un montón de cosas. Seguramente antes de aceptar su responsabilidad, aquellos que empoderaron a estos criminales, alguno ya debe estar yendo al psicólogo, debe estar charlando con el psicólogo sobre la situación que atraviesa y su responsabilidad, porque en el fondo entiende que es culpable de esta situación. pero también nosotros tenemos que mandar al psicólogo a todos los nuestros que generaron la posibilidad que voten esto. Entonces, tenemos que separar. Una cosa es darnos cuenta de que hay una sociedad que se pegó un martillazo en los dedos y otras no entender que nosotros fuimos los responsables de que agarren de que agarren el martillo. Claro. Entonces, por eso yo hablaba al principio de que tenemos que jubilar y armar un museo para que todos esos que nos trajeron hasta acá salgan de la cancha. Esto no es tiempo para que sigan en la cancha los responsables de esta historia. Esta historia tiene que tener un final y ese final como yo lo sintetizo hay que armar la escaloneta del peronismo. Tienen que jugar los pibes y para que jueguen los pibes no puede llegar el Diego drogado al vestuario. Y todos sabemos el amor profundo que le teníamos por Diego como jugador, como argentino, como patriota pero todos sabemos qué significaba la contaminación de Diego en su etapa mala, en su enfermedad en cuanto a un grupo humano. Bueno, hay que sacar a los a los Maradona del vestuario porque necesitas armar una camada joven comprometida con entrenar, con concentrar, con no salir de noche, con hacer dieta, con ser jugadores de selección. Y eso tienen que ser pibes jóvenes porque la demanda de la vertiginosidad y la exigencia de la tarea de sacar a la Argentina adelante no te permite distracciones. Entonces, no podemos seguir con ese error permanente de no sé si muchos puntanos saben, en Buenos Aires existe un lugar donde todos los anticuarios se reúnen que se llama el mercado de pulgas. es un lugar donde puedes encontrar las cosas más insólitas del pasado en el mejor estado y si te gusta lo vintage te vas a sentir en el mejor de los mundos. el peronismo tiene que dejar de ir a buscar a la antiguario cosas viejas en buen estado. La buena es el santo. Santiago, plantear la realidad nacional permitimos ser egoístas y llevarte a nuestra patria chica porque nosotros tenemos nuestra realidad y de acuerdo a las comparaciones que planteaste nosotros tenemos en la provincia de San Luis un presidente del partido justicialista provincial que bueno llevado a tus ejemplos estaría identificado que es un Fangio es un Reutemann es un Gatti y es presidente del partido justicialista y en Villa Mercedes tenemos un presidente del consejo del partido justicialista que es un dibu pero se da la situación de que este presidente del partido provincial estamos hablando de Alberto Rodríguez es dueño del diario oficial de mayor tirada en la provincia de San Luis que todos los días le está pegando y cuestionando la la gestión a Maxi Frontera en este caso y se está dando esa comparación que estás planteando a nivel nacional que hoy tenemos un Reutemann un Fangio que le está pegando a Divo sí a ver insisto el Alberto tiene que tener su muñeco de cera en el museo de San Luis que el peronismo tiene que armar tienen que armar un museo del peronismo y ponerlo Alberto adentro o sea museo cera es un museo cera aparte a él le gusta todo eso claro va a ser feliz va a ser feliz por eso yo les propongo además tiene que ser a tamaño natural no 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 la agresión es permanente y al mismo tiempo ellos están pidiendo unidad yo les reconozco digamos a todos los jugadores del pasado sí que que han sabido dar alegrías y tristezas que tienen un lugar en la historia exacto con lo cual armen el museo del peronismo y pónganlo el Alberto adentro pero si quiere hacer política que se vaya a Cirrus o sea el planeta Cirrus se ve que llegó el que se llueva un plato volador y se vaya a hacer política lo más lejos del planeta tierra que pueda porque la realidad es que atrasa transmite en blanco y negro es un personaje obsoleto insisto con el reconocimiento a los logros y a los fracasos el mismo caso de Adolfo ambos siguen sosteniendo el liderazgo en la provincia de San Luis Adolfo está viejo y choto o sea una cosa es la vejez digna y otra y otra es un choto el Adolfo le tendríamos que hacer un monumento no el Adolfo chiquito yo te diría que por su actitud el presente merece el destierro del peronismo con lo cual yo el museo es para aquellos que se han mantenido claro dentro de lo que a ver este es un museo peronista dice claro el museo peronista no tiene al Adolfo ni a Scioli adentro el museo con traidores no se hace un museo entonces el museo es para aquellos que se han quedado a envejecer dignamente deben dar un paso al costado y tener el reconocimiento los traidores no entran en el museo del peronismo y cualquiera que sea socio de este gobierno es un traidor con lo cual el Adolfo no tiene lugar en esa historia y es un viejo choto la verdad que es decadente su presente y a lo sumo les recomiendo hacerle un monumento muy chiquito que diga Adolfo el breve porque gobernó siete días así que yo les recomiendo un monumento chiquito en una rotonda contá la anécdota es decir nosotros tenemos un amigo común es mucho más amigo de él que es Juanjo Álvarez que fue ministro de seguridad de Adolfo en los siete días que Adolfo fue presidente después fue ministro de Aníbal Ibarra bueno tuvo un montón de cargos en la provincia de Buenos Aires y demás ¿sí? contá esa anécdota la anécdota de Chapacumalán ¿sí? le dijo Adolfo le dice me quiero ir el amigo le pregunta ¿dónde? te querés ir me quiero ir me quieren matar es Juanjo le decía ¿no? me quieren matar y Adolfo respondió el compañero le decía acá no te quieren matar nadie el tema es que no te quiere nadie pero no te quieren matar no te quieren o sea nadie va a venir a matarte tampoco va a venir nadie ese día había citado una reunión de gobernadores no fue nadie y entonces le decía mirá no es que no te quieren matar es que no te quieren es tan simple como eso ahora nadie tiene que irse a ningún lado no te tiene que ir te tiene que reconstruir políticas ¿sí? me quiero ir me quieren matar me dice bueno Flaco a ver si te armó el operativo porque te vas yo no estoy acá para convencerte de lo que no te quiere convencer vos finalmente le armó el operativo para subirlo a la violeta que lo trajo hasta acá con el traidor de Scioli arriba y Juanjo se fue a la casa de gobierno porque sabía que después de eso otra vez la Argentina entraba en la asamblea legislativa en dos presidentes más en toda la catástrofe que representaba que salió corriendo como un cobarde de las responsabilidades de Estado de haber asumido la presidencia siete días antes bueno todo eso enmarca el personaje y obviamente nunca le dio el cuero ni el poncho para hacerse cargo de la Argentina y bueno tal vez también digo vos estás hablando de la traición digo no es fácil traicionar tenés que quebrar con un montón de cuestiones internas externas si digo porque estamos hablando de Scioli y estamos hablando de Adolfo Adolfo hizo un pacto con Millet Scioli hizo exactamente lo mismo tipo que además Scioli pudo haber sido presidente no lo fue de casualidad por un punto si mira Scioli siempre fue socio de Urnequiano y siempre fue socio de Millet Guillermo Francos en la Fundación Libertad y siempre fue el mismo corrupto de toda la vida si hubiera tenido las dos manos no quedaba nada en la provincia de Buenos Aires pues se robó la mitad nomás pero la realidad es que esos personajes siniestros como Scioli y el Adolfo constituyen la vergüenza del peronismo uno con compañeros puede estar de acuerdo o no poder disentir poder no compartir el diseño la estrategia yo siempre les digo lo quiero muchísimo Guillermo Moreno es mi amigo no comparto en nada su visión él habla de volveremos y yo hablo de empecemos claro son dos cosas distintas yo no quiero volver a ningún lado ni que nadie vuelva de ningún lado para mí la etapa está terminada es el tiempo de los jóvenes y es el tiempo donde nosotros tenemos que abrirles camino claro el que equivoca en el término cuando hablan de reconstrucción y reorganización acá no hay que re nada hay que empezar hay que empezar porque la experiencia de los jóvenes no tiene por qué hacerse cargo de nuestras miserias nosotros no podemos cargar a la juventud del peronismo con las miserias de los gerontes que se tienen que jubilar claro que tienen prontuario a ver si nosotros hacemos memoria nosotros somos parte de las generaciones que vieron la caída de los ADI producto de la locura del caso María Soledad somos parte de la locura del ex gobernador de Tucumán condenado por abuso sexual y violación somos parte del espantoso presente del intendente de la matanza Espinosa imputado y procesado por violación agravada entonces nosotros no tenemos que cargar a los jóvenes del peronismo con todas estas mugres de las cuales nos tenemos que hacer cargo y las tenemos que limpiar nosotros tenemos que ser los notificadores de todos estos personajes de que el futuro ya se abrió y es de los jóvenes y que nosotros tenemos que aportar a un gran triunfo yo quiero ser parte de un proyecto de poder desde el cual uno no necesita el protagonismo central necesita ser parte de un triunfo yo quiero que salgamos campeones no quiero explicar por qué perdimos necesitamos la mejor selección y joven entonces vos no podés estar planteando en este tiempo un partido con todo eso en la cancha porque la sociedad nos desprecia entonces Guillermo que es un compañerazo y es un tipo buena persona amigo buen tipo está todo árbaro tiene que entender la esencia del presente y el presente no tiene lugar para el pasado el pasado se terminó la gente no va a votar nunca más en la vida con el espejo retrovisor la gente mira para adelante mira por el parabrisas y a medida que vos avanzás en la vida vas viendo por el espejo retrovisor el camino que dejaste atrás y ya no volvés sobre todo después de la desilusión de mi ley que viene es que todo esto forma parte de un gigantesco fracaso republicano la república es una asociación ilícita la clase política está constituida por los propios y los extraños porque cuando el otro día en el senado votaron una vez más el blanqueo de capitales para los ladrones evasores lo votaron los 72 senadores con la mano alzada eso quiere decir que radicales peronistas liberales todos votaron lavar dinero todos votaron indultar a los delincuentes todos votaron a favor del ladrón que se llevó los dólares a una caja de seguridad en el extranjero o una cuenta offshore en contra de los laburantes argentinos que pagaron sus impuestos puntualmente haciendo sacrificios para ser ciudadanos que cumplían con sus obligaciones o sea en la Argentina el que cumple es un pelotudo porque cuando toda la clase política termina de saquear una década se hacen un blanqueo para poder traer la plata robada y vos sos el pelotudo que trabajó durante 10 años para estar puntualmente y ver cómo hacía para darle comer a tus hijos con lo cual la clase política está constituida por todos nosotros tenemos que salir de ahí yo digo siempre que Guillermo es un costurero remendón del capitalismo anda por ahí pregonando ponerle unos parches a esto para tratar de que la polenta esté más barata pero de ninguna manera se atreve a cuestionar el modelo de hecho él dice que es capitalista yo le propuse que le corte un pedazo a la marcha cuando dice combatiendo el capital así se puede sentir más cómodo entonces claramente ya han llegado a los niveles de costureros remendones de tratar de emparchar la doctrina peronista para acomodarla a sus necesidades de coyuntura porque les gusta que lo llamen de la embajada o tener reuniones con sectores corporativos del círculo rojo que los necesitan según ellos para que le financien las campañas con lo cual vos sabés que si si le hacemos caso a Einstein que obviamente todos sabemos que era un boludo bárbaro Einstein decía que si vos recorres siempre el mismo camino llega siempre el mismo resultado y Einstein lo dijo porque le pasó y era Einstein entonces si nos dejó el legado de esa frase es para que no seamos nosotros tan boludos de repetir lo que él había resuelto no hay que repetir el mismo camino porque llegas al mismo resultado cualquier construcción dentro de la república y del modelo del capitalismo anglosajón occidental y de este sistema político republicano te lleva siempre al mismo lugar y ese lugar hoy es ser administrador de la pobreza cambiar la firma de la chequera para ser administrador de la quiebra entonces los costureritos remendones del capitalismo vienen y te dicen voy a poner más retenciones acá voy a sacar un poquito de acá le voy a subir los impuestos acá voy a bajarle las tasas acá pero en realidad lo que te están diciendo es que están redistribuyendo una vez más las cargas del fracaso entonces la sábana es corta y uno te dice tapame la cabeza y el otro dice te tapo los pies ninguno dice vamos a agrandar la sábana entonces yo no quiero proyectos políticos de costureros remendones yo quiero una contrarrevolución en la argentina cultural y política que permita que los jóvenes del peronismo los que tienen que ser el proyecto de poder del peronismo del siglo XXI los que van a tener que convivir con la inteligencia artificial y la comunicación holográfica no tengan el contrapeso en la mochila de un montón de muchachos que se niegan a jubilarse yo les diría con todo gusto les armo una plaza para que vayan todos que se junten ahí el Alberto con Guillermo todos se juntan ahí a contarse sus experiencias a jugar las bochas y se dejan de joder con impedir el despegue de las nuevas generaciones del peronismo que tienen nombres y apellidos que tal vez para ustedes son comunes por ejemplo acá con el intendente pero que no tienen hoy todavía vuelo nacional y que la gente no sabe que hay un montón de buenos gestores del peronismo sindicales políticos que la gente se merece conocer por ejemplo que hay en Villa Mercedes San Luis un intendente como el Maxi que es dispuesto o que tiene la idea clara pero a ver hay algo más grave todavía y que tiene una excelente gestión alguien puede creer que la federación de intendentes esté presidida por un tipo que esté imputado por violación y abuso como Espinosa a ver no se merecen los intendentes jóvenes de todo el país del peronismo no se merecen que la fama esté presidida por semejante bruto delincuente como Espinosa no se lo merecen porque aparte se merecen ser conocidos en la sociedad por sus diferencias con Espinosa o sea la sociedad consume la comunicación analógica de los grupos dominantes como el grupo Claringo La Nación que instalan a lo peor de nosotros no a lo mejor nunca van a mostrar 200 300 500 intendentes peronistas en todo el país con gestión y juventud no les interesa van a mostrarte Espinosa imputado de violación le van a mostrar al gobernador de Tucumán condenado por violación le van a mostrar a Guillermo Moreno con la tercera inminente condena en tres causas dos en la en la en casación y una que se pasa es cierto ellos muestran todas las figuras y la foto histórica y te muestran todo lo que pueden bastardear Guillermo es absolutamente inocente de las imputaciones que le hace la justicia pero él tiene que ser consciente que no tenemos tiempo de explicar nada no hay tiempo de explicar exacto vos no podés poner por encima del interés general y del proyecto de poder del peronismo en la Argentina tus necesidades de explicar que vos sos inocente explicalo pero no estorbes o sea te lo vamos a explicar todos yo te pongo mi canal 24 horas para que cuentes la verdad el otro día hicimos un programa de tres horas con Julio De Vido el cual para mí es familia y bueno Julio con Roberto Barata explicaron 10 años de éxito de gestión en obra pública con 107 mil millones de dólares de inversión generado por el Estado argentino controlado por el Estado argentino invertido por el Estado argentino con obras delegadas en todo el país a municipios y provincias pero no lo hizo buscando un autorreferencial y autopercibido liderazgo lo hizo desde el testimonio de dejarle a futuras generaciones la experiencia de su gestión transferida de una década entonces dejamos un testimonio para que las futuras generaciones que tal vez no lleguen a conocer a Julio De Vido tengan un archivo y una memoria de lo que se hizo y cómo se hizo y qué consecuencias se pagaron por hacerlo que fue la prisión que fue el lawfare bueno Guillermo también es parte de las víctimas de esa época ¿y Cristina? Cristina es distinto porque Cristina no participó de nada de todo eso el mentor y gestor de esa rica experiencia de triunfo fue Néstor Carlos Kirchner Julio De Vido es Néstor Kirchner no es Cristina Julio De Vido es la continuidad de una planificación de 12 años de ministerio en Santa Cruz y 12 años de ministerio en la Nación que llevó adelante un programa coordinado pensado y ejecutado entre Néstor Kirchner y Julio De Vido no pero me refiero a Cristina hoy Cristina es pasado es parte del museo Cristina tiene que tener también su muñeco de cera si podemos con inteligencia artificial para que los chicos cuando vayan al museo le hablen y ella conteste o sea actualicemosla Cristina claro claro además ella lo va a pedir si si le podemos dejar bombón de Rapanuil al muñeco o sea pero es historia es historia y aparte es historia que hay que saber separar porque una cosa es el kirchnerismo y otra es el cristinismo si claro o sea aquellos que acompañaron a Néstor Kirchner tienen un lugar en la historia y los que acompañaron a Cristina tienen otro porque es totalmente distinto Kirchner era peronista y Cristina socialdemócrata con lo cual por eso lo eligió Alberto Fernández pero si nosotros en el museo tendríamos que tener un salón principal para los peronistas y algunos salones alrededor para los aliados claro entonces en ese salón de aliados van Quijano que fue el vicepresidente de Perón radical Perón Quijano y Cristina que era socialdemócrata con los votos peronistas está más que claro que en la Argentina hay una comunicación analógica que lo único que hace es mostrar lo peor del peronismo pero gracias a Dios tenemos la bendición de la comunicación digital que puede romper absolutamente con ese paradigma y gracias a Dios hay pastores existen pastores reales como en el caso de Santiago Cuño que abraza a los sub 50 que están dispuestos como las generaciones nuestras que tenemos más de 50 años de contener abrazar cuidar custodiar a los jóvenes para que encaren esta nueva etapa así es y sin reorganización ni reconstrucción sino con organización y los jóvenes tienen que a ver que empezar a vincularse porque lo más grave no es que la gente común en Buenos Aires no conoce al intendente de Mercedes el problema es que el intendente de Mercedes no conoce a los otros intendentes jóvenes de peronismo porque están aislados es importante que se unan el sistema republicano aísla que se reúnan exacto impide la la asociación fijate que en la Argentina es más fácil que el hijo de algún argentino que todavía tenga la posibilidad consiga un intercambio estudiantil en el extranjero pero no existen intercambios estudiantiles entre provincias entonces tu hijo se va como en el caso mío mi hijo se fue a Italia durante casi dos años a un intercambio estudiantil pero yo no podía en ese momento estábamos viviendo en el Chubut no podía conseguir un intercambio con Salta si quería pude conseguir un intercambio con Italia no podía conseguir un intercambio con San Luis porque no existe la vinculación interna entre las provincias para intercambios culturales que lleven a los chicos a conocer la geografía y la historia de otras provincias porque el tema es disociar las provincias la república disocia las provincias las transforma en simples territorios de expoliación y transferencia de la renta que es el modelo anglófilo de los ferrocarriles apuntando a Buenos Aires es el modelo anglófilo del puerto de Buenos Aires es el modelo porteño es el unitarismo saqueador entonces nuestros intendentes no son conocidos por el público y tampoco se conocen entre ellos yo digamos en un rato vamos a estar con el intendente va a ser un placer conocerlo saludarlo y obviamente le voy a llevar una lista de intendentes jóvenes del peronismo de todo el país para tratar de que se junten de sindicalistas jóvenes de sindicalistas bueno ahí está yo siempre pongo el ejemplo de Facundo Moyano que está procesando en él mismo porque lleva un apellido ilustre del sindicalismo argentino un tipo que yo quiero y admiro que es Hugo Moyano y obviamente cuesta romper con un sindicalismo que también tiene que ayornarse porque los desafíos del trabajo han cambiado entonces la gente que trabaja home office son trabajadores o no son trabajadores el pibe que reparte rápido en la moto es un trabajador o no es un trabajador el empleado de mercado libre es un trabajador o no es un trabajador entonces los desafíos que vamos a hacer cuando la inteligencia artificial empiece a reemplazar puestos de trabajo y la robótica más la inteligencia artificial que puedan producir un auto sin un solo ser humano ¿qué vamos a hacer para proteger las fuentes de trabajo y la felicidad del pueblo argentino que es la base de la familia y del trabajo bueno esos desafíos esas políticas de sindicales del siglo XXI hay que parirlas porque no están escritas entonces que te aparezca un tipo joven como Facundo que se anima a cuestionar el modelo sindical es uno de esos jóvenes que seguramente tiene que estar en la mesa tiene que estar en la mesa porque vos necesitás que la columna vertebral del movimiento peronista que es el sindicalismo y son sus fuerzas gremiales y sindicales una pata sindical tiene que estar presente es al revés no es la pata es la columna vertebral es la columna vertebral la política también ese es un gran ejemplo Santiago porque comparándolo digamos trayendo un poco lo que decíamos al principio que verá que verte una referencia de Seba capo absoluto en todo lo que tiene que ver tecnología con la tecnología buenísimo me estoy obsesionado con tratar de entender justamente estos nuevos tiempos y lo que vos estás mencionando me parece muy bueno el ejemplo porque hay un sindicalismo que a mí me me quita el sueño digamos una CGT que en su momento histórico ha tenido unos cuadros políticos de la puta madre y yo me pregunto todos los días que hace la CGT que no está discutiendo inteligencia artificial la uberización del trabajo el bitcoin inteligencia artificial digamos como un avance que está que está acelerando su evolución de manera exponencial o sea yo me dedico a estudiar inteligencia artificial y por semana pasan cosas que vos no lo podés creer están pasando cosas que no lo podés creer y a la otra semana OpenAE Sam Altman todos estos muchachos digamos que son los dueños del mundo te sacan 4 o 5 herramientas más que vos decís eso no es cierto eso es un desconcepto nadie es dueño del mundo eso es un desconcepto absoluto lo digo un poco exagerado no, no, pero no es menor la dialéctica construye tienen una botonera importante podríamos decir no, no, no vos sí que no no, no, no no existe andá que vayan a usar la botonera Moscú a ver si le funciona no existe eso claro tiene una botonera que penetra en los estados débiles que le dejan la única botonera que tienen es la del occidente anglosajón claro, claro eso es cierto que vayan a China apretar botones a ver si entran si, si, si a donde te regulan los estados vos estás sometiéndote un concepto cultural errado y es que el occidente anglosajón domina el mundo y no es cierto de hecho hoy los BRICS muestran claramente que los estados nacionales poderosos le ponen un límite al delirio criminal del occidente capitalista y se lo ponen en términos militares políticos económicos o sea el occidente anglosajón está en proceso de descomposición con lo cual estas supraorganizaciones que son supra estados que intentan corporativamente el dominio del mundo viste a ver la ciencia ficción hoy es la justicia social en el occidente o sea es de ciencia ficción la justicia social porque lo que tenés es un modelo de opresión y de sometimiento y de esclavitud de los pueblos que basan su bienestar entre comillas que es el bienestar urbano sobre la muerte y el genocidio de cientos de miles de millones de personas que son satelitalmente las que son condenadas para que otros vivan ese modelo no es el modelo imperativo del otro lado del mundo que ha dicho basta y que ha puesto un límite y que ha aniquilado la posibilidad de que ese nuevo orden mundial que buscaron con la plandemia se pudiera cumplir entonces los chicos jóvenes argentinos que están en este lugar del occidente ¿qué buscaron con la pandemia? la plandemia fue un plandemia plandemia generar nuevas condiciones geopolíticas para instaurar un nuevo orden mundial el doctor en medicina Vladimir Putin curó al mundo del COVID cuando cruzó con los tanques a Ucrania y en ese mismo instante desapareció el COVID el día que se inició la operación especial militar rusa sobre Ucrania el COVID desapareció y era lógico porque no podían explicar como cientos de miles de soldados en guerra y en condiciones de guerra no se contagiaban de COVID entonces la plandemia se desvaneció frente a la realidad material del hecho militar que dijo hasta acá te aguanté porque atrás de la plandemia estaban corriendo misiles nucleares hacia la zona de Ucrania y Putin dijo muchachos yo no estoy distraído y acá estamos nosotros ese límite que plantea la federación rusa que se transforma en el bloque BRICS hoy el mundo es otra vez bipolar impide que vos o cualquiera cometa el error de repetir como loros el discurso del occidente anglosajón capitalista nadie tiene la botonera de nada pinky cerebro son dos dibujitos animados nadie gobierna el mundo y la realidad es que los estados nacionales deben acumular el poder y las fortalezas para poder ponerle límites a esa inocución cultural y operativa de estos grupos que pretenden ser grupos dominantes a partir de la imposición de las tecnologías los estados deben regular las tecnologías la inteligencia artificial no reemplaza a Dios porque Dios puede desenchufar la inteligencia artificial la creación y el orden natural que es divino está por encima de cualquier creación del hombre y eso se ve cuando un tsunami arrasa ciudades inteligentes y se determina el edificio inteligente la inteligencia artificial la inteligencia artificial no puede explicar el infinito porque la inteligencia artificial es nada más que un conjunto acumulado online de conocimiento humano y el humano no es Dios y no puede explicar el infinito con lo cual quítenle a la inteligencia artificial la megalomanía delirante de que han creado a Dios la inteligencia artificial es nada más que una acumulación de conocimiento humano llevado a la exponencial velocidad del instante de un procesador del instante pero el procesador necesita energía y si lo desenchufa no anda con lo cual lo que hay que tener en cuenta es eso el Estado puede desenchufar la inteligencia artificial y controlar los sistemas productivos y de convivencia no es necesario ni imperativo ni obligatorio darle lugar al uso de la inteligencia artificial el ser humano puede vivir sin inteligencia artificial el ser humano puede vivir sin celular el ser humano no depende de las tecnologías para vivir sino de respirar y comer después vos tenés que utilizar en favor de la sociedad y del bienestar la instrumentación del uso de las tecnologías en función del beneficio del hombre no al revés con lo cual el Estado argentino tiene que pensar el siglo XXI desde la comprensión y la utilización de las tecnologías en función de la felicidad del ser humano nosotros somos antropomórficos lo que nos interesa es el hombre no la tecnología nosotros no somos liberales ni lo queremos ser el liberalismo es una ideología criminal que plantea al hombre como un factor económico como si en el paraíso Adán y Eva hubieran encontrado el árbol de manzanas y un cajero automático al lado entonces la realidad es que hay que descomponer el delirio criminal del liberalismo haciéndole entender a los chicos que todo aquello que no te hace feliz no es necesario y que las tecnologías no pueden ser sustitutivas del hombre deben ser complementarias y siempre en función y beneficio de su bienestar estamos de acuerdo que esto que estamos discutiendo nosotros se debería discutir en un ámbito político se debería convertir en un plan político digamos o en una es lo que estamos haciendo en una exigencia política exacto para que el Estado en algún momento acuse recibo vos no tenés que esperar el concepto de clase el debate lo estamos dando ahora nos están escuchando la gente vos no tenés que esperar que ellos se junten ¿quiénes son ellos? que esperar que Moreno discuta esto Moreno canta vamos a volver y se saca una foto con Bernie al cual un colectivero de la UTA un trabajador peronista le rompió los dientes a riesgo de fracasar en mi ilusión espero que la CGT la CTA disputa esto y me parece que están en un cumple pero no dejes pasar esto escucha esto a Bernie le pegó y le rompió un diente un colectivero de la UTA de la UTA un compañero sindicalizado ¿qué significa eso? el final de bueno eso significa que vas al museo ese era con un diente menos la bandiola quebrada no no pero si te pega un trabajador si te pega un compañero de la UTA un trabajador que se sube 12, 18 horas para dejar un colectivo peronista hasta luego y ese muchacho te pega una trompada porque descarga sobre vos la frustración de sentirse traicionado vos te tenés que desafilarte a tu casa si el movimiento obrero te pega una trompada andate a tu casa claro si a Bernie le hubiera pegado al presidente de la sociedad rural le decimos che el compañero fue atacado por la jerarquía pero si te pega un chofer de la UTA una piña que vale la pena si te pega un chofer de la UTA andate a tu casa claro si te pega el presidente de la sociedad la oligarquía una vez más la bancamos todo la realidad es que no tenés que esperar al ellos vos estás hablando de ellos y vos no tenés que hablar de ellos vos sos partícipe la CGT como tal yo mirá tuve la suerte de conocer y tratar en la amistad a Saúl Ubaldini y a Hugo Moyano y que fueron los últimos dos grandes secretarios generales de la CGT yo les propongo así como está la cosa muchachos que el edificio de Azopardo y Brasil lo hagamos bar temático cerrémoslo y abramos un bar temático en Felipe Vallese podemos poner un patio de comida está bien ubicado está cerca de Puerto Madero y a la gente a los garcas les gusta ir a lugares que tuvieron color a pueblo entonces hacemos un edificio temático ponemos la marcha peronista de fondo es el edificio de la CGT un perón una sucursal del perón perón si le vamos a cagar el negocio al perón perón la gente va a preferir la CGT pero digamos que este sindicalismo está terminado con con un traidor como Daer en la CGT es imposible que vos pienses convocó la CGT ¿quién me lo convocó? Daer anda la puta que te parió mira empieza a perder sentido que existan las cámaras empresariales porque los representa Daer así que ya no tiene sentido la CGE ni la UIA para eso está Daer claro que trabaja para la patronal un traidor de la primera obra otro del museo de los traidores pero digamos vos no tenés que esperar eso vos tenés que plantear el debate el debate se abre el debate tiene que ser abierto la sociedad tiene que empoderar al nuevo peronismo y no va a salir de ahí esos son el museo de cera olvídate está clarísimo lo que sí perdón no 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 por favor lo que está claro también es que lo de mi ley y este gobierno es perentorio por lo tanto los tiempos se aceleran de todas maneras hay que en el aceleramiento de los tiempos vos tenés digo el final del gobierno de este gobierno nosotros que somos los que tenemos que llenar el camino a las generaciones jóvenes tenemos que terminar con este gobierno es nuestra obligación terminar con este gobierno para producir el el cimbronazo que genere el espacio de una transición y de un puente hacia las nuevas generaciones los jóvenes tienen que acelerar conocerse vincularse debatir y organizarse a nosotros nos toca la transición entonces bueno en la transición el peronismo tiene muy poco en la transición pero digamos que hoy se aceptan se aceptan que el futuro no les es propio el presente les tiene reservado un lugar protagónico a tipos que van a tener que encarar la caída de este gobierno en una crisis cuasi terminal de la Argentina que con mucha responsabilidad debemos evitar y conquistar y conjugar para que haya futuro entonces vos decís bueno Axel Kicillof es un pibe joven Massa es un pibe joven tiene gobernadores como Quintela que están bancando los trapos en La Rioja o Gildo en Formosa bueno a ver a esto les toca ser la transición la ambulancia de una Argentina atropellada por un tren o sea no son el futuro son los paramédicos antes de operar tiene que compensar el paciente obviamente un grupo de intendentes jóvenes con muy buena gestión no están en condiciones de hacerse cargo de la Argentina entonces ellos deben preparar el futuro y prepararse para afrontar una elección que sea la primera elección genuina institucional de tiempos institucionales con un candidato joven para poder ir a a disputar un proyecto de poder nacional mientras tanto la caída de este gobierno va a acelerar tiempos de sustitución institucional que van a encontrar a esos que les estoy nombrando en la primera línea la gente no me perdonaría que no te preguntara esto digo yo sé que te molesta pero hacelo te lo pido vos lo conocés bien la Millet Millet es consciente de todo esto Millet es un enfermo psiquiátrico no es consciente de nada Millet no tiene estado de conciencia es un psiquiátrico es esquizofrénico y digamos adicto al clonazepam su vida no transcurre en la realidad por eso no se lo muestra Millet aparece un día y te lo guardan 10 no es un presidente presente con agenda que vos puedas seguir durante el día claro porque sus estados de ánimo son tan variables que es imposible mostrarlo bueno eso explica un poco de lo que está pasando ahora digamos o sea se está aprendiendo el fútbol de economía del país cumbre el Mercosur y el tipo se junta con Bolsonaro en Camboriú está en un cumple no quiere hacer política no está está en un estado de depresión profunda y lo único que lo anima es un grupo de personas que lo palmen y lo adulen y lo mantengan en un estado de abstracción de la realidad para no caer en la depresión absoluta y total bueno no no pero estamos 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 bien yo le quiero 10 minutos restar para las cosas 5 minutitos más le damos lo quiere aprovechar al máximo no claro que cerebro que bárbaro que 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 lo que pasa a Santiago lo conozco hace tantos años la velocidad mental siempre fue un tipo así si pero ahora indudablemente es decir vamos a contarle esto a la gente vamos a crear la cámara argentina vamos a crear si vamos proponer y nosotros nos vamos a sumar y muchos la cámara argentina de medios digitales estamos saliendo por toda la cadena de nacional de tuya ¿no cierto? así es cámara argentina de medios digitales la cosa va por ahí él no pero yo les debo dar el testimonio personal a todo el país a todo lo que no era interesante el concepto no era el concepto vamos a relajar vamos a relajar un poquito pero el concepto que yo tenía de Santiago el puteador el agresivo después lo conocés personalmente es todo lo contrario tipo sumamente agradable la verdad es increíble ¿esto es un personaje? no, no a ver ese no estamos preguntando ese enojo tiene destinatarios claro yo no no puedo nunca plantear el mismo trato hacia los que respeto hacia los que no respeto no es lo mismo Favaloro que mi ley entonces yo no puedo ser tan descortés con Favaloro de brindarle mi admiración y respeto y después dárselo a cualquiera de igual manera porque entonces estaría ofendiendo a Favaloro claro la realidad es que las personas a las que admiro o respeto reciben el trato que uno le puede dar a quien admira y respeta exacto al enemigo ni justicia entonces yo lo que le digo a los jóvenes es prepárense para un tiempo de diálogo y concordia pero en el medio para poder que exista un puente para que ustedes puedan gobernar nosotros tenemos que dar la batalla del buen combate porque estamos con un gobierno de ocupación con un gobierno que viene a terminar con la Argentina y con ellos se combate exacto y en esos términos con la misma displicencia con la que yo les hablo del futuro me pinto la cara y peleo en el presente y no creo que se aguante en el empujón con lo cual por eso también le digo a los que se tienen que jubilar que se jubilen claro se los digo por las buenas también somos capaces de decírselo por las malas están jubilados el telegrama ya les llegó y el tiempo que se corran porque la patria no puede tolerar las ambiciones o locuras personales de un grupo de psiquiátricos que pretenden a los 70 y pico de años seguir siendo protagonistas del presente que le corresponde a los más jóvenes no está pasando en San Luis nosotros le tenemos que decir a toda esa gente que es tiempo de ir al museo y que de última le nombramos socios vitalicios del club para que no paguen la entrada y hasta ahí este es un tiempo de nuevas generaciones y nuevos desafíos te hago una última pregunta y nos vamos Alberto hizo un acuerdo con Agustín Rossi ¿sí? decime algo primero te preguntaría quién es el que perdió el debate con Villaruel si estamos hablando del concejal de Rosario claro la realidad es que nunca fue peronista que se sumó a Néstor Kirchner en una gira que Néstor Kirchner hizo con Julio De Vido en la campaña presidencial y se sumó en Santa Fe y de ahí empezó a transitar el kirchnerismo que era un peronismo ampliado con aliados y él nunca fue peronista fue un aliado del peronismo en Santa Fe que haya llegado a ser candidato a vicepresidente muestra la decadencia del peronismo sin ninguna virtud y queda demostrado expresamente en su debate con Villaruel donde fue orinado por Villaruel muestra su torpeza incapacidad y gran responsabilidad en la derrota de Sergio Massa porque ese debate inició el final de cualquier posibilidad de triunfo claro lo condenó lo condenó y entre otras características es una persona que le debe las explicaciones al pueblo argentino de por qué nombró a toda su familia en el Ministerio de Defensa con sueldos que superaban los 2 millones de pesos hace 3 años atrás hijas, parientes, tíos y entenados con lo cual eso es lo que tiene que quedar atrás se terminó entonces que se saquen una foto estos 2 personajes demuestra el nivel de decadencia intelectual que tienen porque si al menos trataran de buscar empatía con la juventud y asociarse a un proyecto joven uno diría bueno están entendiendo para dónde va la vida que se saquen una foto entre ellos 2 muestra que no entienden un carajo y que están para el museo de cera el juego de ellos es Alberto Rossi y Adolfo Pichetto a ver yo Adolfo está coqueteando el Alberto va para el museo del peronismo guárdenlo ahí Rossi nunca fue peronista así que ni amerita el análisis y Pichetto y el Adolfo son dos traidores chau y nos vamos porque no tenemos que ir a la municipalidad bueno vamos a hacer el cierre formal porque estamos en la cadena nacional también así que seguimos nosotros bueno gracias Santiago ingenio total muchas gracias por todo un abrazo enorme